Buenos días amigos y amigas agarren su cafecito miren yo aquí tengo el mío y este agarren su cafecito, su té, ya sea lo que ustedes tomen en la mañana porque hoy les voy a enseñar qué es lo que se me vendió en ebay ayer ok ayer vendí 205 con 55 centavos también como estoy haciendo el shipping van a ver unas cosas que se vendieron hoy que no están incluidas en los 205 ok también incluido en los 205 está una ventita de Poshmark pero antes de seguir los quiero invitar ahí disculpen por el greñero es que me acabo de bañar y pues no me he arreglado tengo que hacer este vídeo este pues así greñuda porque tengo que hacer mi shipping antes de que pase la señora del correo pero antes de que sigamos los quiero invitar a que se suscriban a mi canal que le den un like al vídeo y que me dejen un comentario y este un saludito ya sea lo que ustedes me quieran dejar saber se escuchan los pájaros es que tengo las ventanas abiertas de aquí del dining room y la verdad hay mucho pájaro aquí alrededor donde yo vivo me encanta este primero hay que empezar con mi venta de Poshmark como saben yo no vendo mucho en Poshmark porque Poshmark tienes que andar allí compartiendo tus artículos a cada rato la verdad es muy una lata muy fastidiante eso yo no tengo tiempo para andar allí compartiendo yo no tengo tiempo para andar allí compartiendo verdad con Poshmark se me vendió esta camisa de la marca Aria que es una marca de botas vaqueras se me vendió en 10 dólares y nomás para que se den una idea de cuánto es lo que te cobra Poshmark déjenme tapo ahí el nombre de la persona que lo compró lo bueno de Poshmark es que Poshmark es muy fácil Poshmark te va a decir cuánto es lo que ganaste así o sea no es como eBay que tienes que pensar ok cuánto me quito eBay de fees cuánto me quito PayPal de fees con Poshmark ellos mismos allí te dicen 7.5 es lo que yo voy a ganar ok porque esta persona pagó el envío y los taxes ellos se encargan de todo a mí me van a llegar 7 dólares con 5 centavos y es esta camisita así es como yo empaqueto mis cosas para mi inventario esta camisita pesa yo creo que de unas 5 libras y yo pagué menos yo creo que unos 55 25 centavos por ella para ganarle los 7 dólares con 5 centavos la verdad pues está súper súper bien verdad so ahora hay que seguir a ver pregúntame hay que seguir con las ventas de eBay recuerden que hay unas cosillas que van a ver aquí en este haul que se vendieron hoy ok pero no están incluidas en los 205 eso ya es aparte so lo primero es este suéter de la marca Nike y este suéter está muy pues cool porque se le pueden quitar las mangas y se hacen chaleco déjenme les voy enseñando también las fotos para que ustedes se den una idea de más o menos y aparte pues tengo que enseñarles en cuánto se vendió verdad decirles ok so este se vendió en 15 dólares con 74 centavos con free shipping a mí me va a costar unos dependiendo en el sobre que lo pueda meter de 6 a 7 y algo ok por mandar este suéter y esto incluye el shipping quiere decir que desde esos 15 dólares yo les hice el cuánto pagué por él recuerden que la mayoría de mis cuánto en cuánto se vendió y recuerden que la mayoría de mis cosas tienen el free shipping so ustedes pues allí hay también recuerden que aparte lo que me va a quitar eBay y aparte lo que me va a quitar Poshmark ok no quiere decir que yo me voy a quedar con estos 15 dólares ya todos para mí no so ahí está 15 dólares con 74 centavos y han de decir por qué tan barato porque lo he tenido años en mi closer nunca lo sé lo puse en ebay y gracias a dios que ya se va ok son mejor ganarle poquito a tirarlo a la basura oa mandarlo a a goodwill eso es este suéter lo siguiente sería vamos a ver qué sigue next esta bufanda que si miran mis hauls ya vieron que esta bufanda de la bandera americana tiene un look como vintage esta se me vendió 15 dólares con el free shipping ok ahí está ahí están las fotos ahí está en cuanto para que se den una idea más o menos en cuanto la siguiente la tengo ya dobladita y no la voy a desdoblar para enseñárselas pero les voy a enseñar la foto es una camisa plus size que se vendió en 15.99 con el free shipping es una camisa nueva con las etiquetas lo segundo es los siguientes esta falda de la marca american eagles está súper súper bonita perfecto para este tiempo de verano y esto se disculpe no de american eagles de abracombia y fitch esta se me vendió súper barata pero está bien no hay problema porque ya tengo mucho tiempo con ella ok miren puedo sé que tengo mucho tiempo con ella por la foto porque las fotos no están muy bien a 9.98 con el free shipping lo siguiente sería esta camisita súper bonita que no es de ninguna marca especial pero él porque está bonita pues se vendió 9.89 con el free shipping lo siguiente se me está vendiendo mucho lula roll que bueno porque les había mencionado en los otros vídeos que no se me está vendiendo y gracias a dios ya se me está empezando a vender el lula roll este vestido que ven allí por 30 dólares con 74 centavos con el free shipping se vendió esta camisa que no la voy a desdoblar porque no tengo tiempo para andar doblando las cosas otra vez este 12.99 con el free shipping camisa de loft lo siguiente disculpen si estoy hablando medio bajo la voz es que todavía estoy enferma todavía me duele la garganta si alguien sabe de un remedio natural para esto y para la mujer y eso por favor déjenmelo saber en los comentarios porque la verdad ya no aguanto esto lo siguiente es esta por 6.89 de down east basic que está aquí si muy muy barata se me fue pero saben que está bien porque ya estaba por sacarla de mi de mi closer ya no la iba a mandar ya para este corba ya no la quería estos chores se me vendieron en 13.49 pero a estos si le estoy cobrando el shipping de los 6 dólares ok solo estoy cobrando el shipping de los el shipping pero aparte so de esos 13.49 que ya quedarían para mí ebay me va a quitar las tarifas y luego paypal también de ahí me va a quitar ok eso no esos 13 dólares no es todo para mí son estos chores del american eagle lo siguiente y lo último y les voy a enseñar ahorita de una vez porque no les voy a volver a hacer otro vídeo de otra cosa que se me acaba de vender y no he ido abajo a agarrarla ok so es esta camisa de guns and roses ahí está por 17.84 con el free shipping ahí está so les enseño esto para que se den una idea más o menos qué es lo que se vende y más o menos en cuanto ok so se me vendió este vestido de free people en 19 dólares con 99 centavos más aparte el envío de 7 dólares con 35 centavos ok y han de decir por qué lo diste tan barato lo di barato porque no estaba en las perfectas condiciones ahí estaba más o menos no estaba en muy buenas condiciones so esa es la razón que se me fue en 19.99 pero pues aparte ellos van a pagar el envío son muy bien y miren me acaban de mandar un mensaje del suéter que les enseñe en un home del am duda la mens cuba me está ofreciendo 45 dólares por él yo lo estoy pendiendo en 59 dólares con 99 centavos con el fui shopping la verdad no le voy a aceptar esa oferta porque deber de venderlo en 45 prefiero quedarme con él porque es muy buena talla está ya grande que no es muy muy fácil de que la consigas en ebay y luego o en o en poshmark la verdad no luego no tiene ningún hoyo no tiene ninguna mancha no voy a aceptar su oferta le voy a decir que muchas gracias cuando me mandan una oferta así un aldopao offer siempre les pongo muchas gracias por tu interés en mi artículo pero desafortunadamente no lo puedo dar más barato de lo que ya lo estoy dando muchas gracias que pases buen día siempre hay que tratar a nuestros clientes muy respetuosamente porque por ellos por nuestros clientes vendemos o sea si no fuera por ellos pues no haríamos dinero verdad eso hay que tratarlos bien es igual si trabajas en una tienda de casa y estas reñas no me gustan si trabajas en una tienda de customer service igual tienes que tratar bien a la gente si no no regresan por lo mismo a mí casi ni me gusta ir a las tiendas prefiero comprarlo en internet porque hay gente tan mal modos a que hasta te ponen de mal humor verdad pero bueno este ahí los dejo porque tengo mucho que hacer tengo que hacer este shipping tengo que hacer de comer todavía y ponerme a limpiar la casa y luego aparte tengo que poner me faltan siete cosas seis cosas para completar mis diez cosas hoy en ebay ok eso les deseo mucha suerte en sus ventas este les vuelvo a repetir que se suscriban a mi canal si no lo han hecho que me dejen un like y les digo que se suscriban porque pues les enseño marcas que a lo mejor es ustedes no conozcan y si ustedes venden en ebay pues es muy bueno hola hermosuras hoy es viernes y el cuerpo lo sabe verdad este déjenme saber qué van a hacer hoy viernes y este acaban de ver la parte que grabé ayer que es lo que había vendido en ebay espero que les haya gustado y quiero que tengan en mente les voy a volver a decir ya sé que ya les dije que esos 205 dólares fue antes de que ebay me quitara las fees y el shipping ok recuerden que yo aparte de allí tengo que pagar el shipping este pero quise este agregar esta partecita del vídeo porque fui a una segunda hoy no tuve tiempo de ir a la segunda quería ir tenía que ir pero la verdad no tuve tiempo porque este mañana que es sábado vamos a ir una fiesta de un sobrinito y pues fui hoy traigo mi aleta de la nariz y este fui a la tienda porque no quería estar mañana a las carreras andar agarrando las cosas este so decidí ir hoy fui a la ross y a la marshall y si quieren pues les puedo enseñar lo que agarre bueno como que si quieren se los voy a enseñar ahorita pues de una vez al cabo no fue mucho fue nomás lo que le agarre para su regalo verdad pero anyways fui a la segunda y me encontré nomás dos cosas la verdad no me encontré nada se me hizo una como un waste of time como que nomás perdí mi tiempo este quería ir a la otra segunda también a la que donde fui la última vez que me gasté los 90 y algo dólares quería ir allí otra vez pero mi niño se me estaba durmiendo ya no tenía leche para darle y dije no mejor me voy para la casa para que descanse y ya habrá otro día cuando se puede muy bien y cuando no se puede pues hay que dejarlo para cuando haya tiempo verdad en la segunda me encontré esas chancletas de de sketchers y esto las compré para mí yo sé que parecen que están muy aseguradas que están como para señoras ya más mayor pero miren están súper cómodas y están nuevas nueve citas no se las han puesto y las agarre por 7.99 este sketchers la verdad si lo compras en la tienda está carísimo a mí se me hace muy caro cuando fuimos a las vegas el año pasado en el nos quedamos en el hotel del venetian y ahí adentro tenían una que tienen todavía una tienda de sketchers y cuando íbamos así hacia el hotel hacia el cuarto pues tiene que pasar uno por allí y ahí tenían de muestra unos zapatos que se alusan para niño y no pues que a mi niño lo quería y hasta que los zapatillos nos costaron 60 dólares pueden creer 60 dólares por unos zapatos para niños y este y bueno mi esposo se los quiso agarrar y se los agarramos pero yo me quedé pensando wow yo no sabía que es que yo estaba tan caro yo pensé que era más barato y luego también aparte a mi esposo en la cole se compró unos zapatos de sketchers que por cierto están súper bonitos que llevan varias personas que le pregunta que dónde los agarró y están este súper cómodos aparte que están bonitos están están bien este cómodos y pues yo quiero unas chancletillas de estas pero la verdad como les digo en la tienda de la sketchers está súper caro y miren me las encontré a $7.99 y tiene el precio y nueve citas de mi talla soy size 9 y miren están cómodas están perfectas para este tiempo de verano para cuando vaya acampar cuando vaya al parque están súper 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 bonitas miren me gusta la parte de arriba se me hacen bonitas pero se me hacen como señoradas al mismo tiempo verdad pero bueno lo siguiente que compré en esa segunda como les digo fueron nomás dos cosas fue esta camisa que pague 2.99 de la marca javi pero es de la etiqueta más viejita ahí está pero pues está bonita y 2.99 pues no la pude dejar atrás verdad está dije bueno en unos 16 dólares que se me venda pues está bien y fui a la raza les voy a enseñar también lo que no sé si les importe o no pero les voy a enseñar de todos modos este en la raza compré miren me gasté en la raza 56 dólares con 42 centavos me gasté allí me compré esta gorra que tengo puesta de adidas porque traigo esta blanca que es de mi esposo y yo me adueña de ella ya y está súper sucia si ven las manchas y así me la pongo o sea no me da vergüenza y este le voy a dar una limpiada y se la voy a dejar ya limpiecita porque yo soy la que se la dejé así de ir hasta el maquillaje si ven el maquillaje y oh my gosh bueno y esta la consigue allí es un color rosita clarito y esta la agarré en 11.99 de esta gorra y pues está súper súper bonita me encantó y se me hizo buen precio también agarré este miren aquí tiene las etiquetas de porque me quité la que traeba cuando estaba allí en el en el estacionamiento en el parking lot y me quité las etiquetas y todo y me la puse y ahí nomás se inventé toda la bolsa agarre este unicornio que está súper bonito miren lo bonito que está y este lo agarré por 9.99 9.99 y este lo agarré para una sobrina porque lo que pasa es que ella me tocó para regalo de intercambio y luego aparte el regalo de navidad y luego aparte era su cumpleaños soledí tres regalos pero lo que hice es que el del intercambio y el de navidad pues lo puse en en uno eran varias cosas en un regalo verdad y cada vez que me di que me mira me dice tú me debes un regalo y digo no mija es que te los junté te di el de tu cumpleaños y luego el de navidad pues te los te los junté verdad y ya dije bueno lo va a comprar un un este una cosita para que no diga que todavía le debo su regalo y miren ahí está el unicornio que está súper gigante súper bonito súper suavecito y miren córranle a la tienda de ross porque me encontré estos en clearance ok este es de la marca polo que cuesta 54 dólares esto si vas a la macy's si no están en rebaja eso pagarías por un ser así ok y ya saben que la ross pues obvio que le bajan a eso parece que la ross lo tenía a 14.99 y luego lo bajó a 9.99 este set que es esta camisita con esta otra y el pantaloncito que está perfecto porque ese niño no le gusta ponerse pantalón de mezclilla esto le va a quedar súper bien también aparte le compré y ya traigo dos sets diferentes que no eran ni de marca no eran de US polo no eran de marca y este y estaban más caros todavía y no sé dije ay voy a pasar por allí por el clearance y pasé dije a lo mejor no va a haber ni nada va a haber como puro suéter pura cosa de invierno y no miren me encontré este que si lo hubieras comprado en la macy's te hubiera salido en 59 dólares y yo pagué 11.99 por el miren y está súper bonito este es el estilo del que yo he visto a mis niños con camisitas así y con sus chorcitos y yo si les pongo chores de este color a mis niños pero miren está súper bonito como les digo es de Nautica aquí tiene el logo ahí están los chorcitos que dicen Nautica aquí atrás está súper súper bonito y pues nomás me costó 11.99 ok y eso es todo eso es todo lo que hoy aparte le compré un juguetito a mi niño que se agarró allí llorando que quería un juguete y este pues eso es todo espero que pasen un bonito fin de semana cuéntenme qué planes tienen para el fin de semana y ojalá que el lunes pueda ir a la segunda para hacerles un haul de mis compras bueno que pasen un buen fin de semana hasta luego y y y y y ¡Gracias!